¿Qué horas son mi corazón? Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer ¿Qué horas son mi corazón? I kissed a girl and I liked it The taste of her cherry chapstick I kissed a girl just to try it Hope my boyfriend don't mind it It felt so wrong, it felt so right Don't mean I'm in love tonight I kissed a girl and I liked it Yeah, I liked it Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta Marijuana, me gustas tú Me gusta voler, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer If that's so wrong, if that's so right Don't mean I'm in love tonight I kissed a girl and I liked it Yeah, I liked it Windmill, windmill for the land Turned forever hand in hand Take it all in on your stride It is ticking, falling down